Dímelo baby Dale tú sabes que sí Me viste y salgo pa' allá Hola que tal Yo sé que cuando me llamas A las 3 de la mañana Necesitas pasillo Necesitas que te delimio Que nadie a tu lado Y por eso tú me llamas Para hacerlo en tu cama Me quedan recuerdos De pura pasión y de mucho sexo Hoy yo voy Ella quiere que la caliente Y la toque Quiere que le haga de todo Dame la verde y no te perdono Aquí estoy Esta su tía Y yo sé por qué Quiere sexo y alcohol Vamos a perder el control Mamita tú sabes que después de las dos Si la mañana te funciona mejor me conoces Con un black en mano y otras cositas Algo que eso allá abajo lento se derrita Yo a la madrugada Yo encima de ti Haciéndotelo en tu cama Mucho sexo y alcohol es lo que quiero yo Pa' tocarte Sin tensión Pero no te juzgues No te enamores Esta noche te pondré en distintas posiciones Smile Y déjale espacio a otra Bienvenida a todas a mi nota Juno Ella quiere que la caliente Y la toque Quiere que le haga de todo Dame la verde y no te perdono Aquí estoy Esta su tía Y yo sé por qué Quiere sexo y alcohol Vamos a perder el control Se bloquea Se enloquece Ella quiere que por el cuello La ve si yo sé Rápido se envuelve Como se estremece conmigo En esa situación La cama es una maniática Le gusta que la boca esté rica Cuando estamos siendo el sexo No hay apócrita Uy Qué clase de lunática Mi loquita Mi loquita Ella es mi shorty Le gusta cuando llega el Instagram La ignori Mama Te gusta tu body Mama Qué clase de body Maduro Fai Como Hoy yo voy Ella quiere que la caliente Y la toque Quiere que le haga de todo Dame la verde y no te perdono Aquí estoy Esta su tía Y yo sé por qué Quiere sexo y alcohol Vamos a perder el control Hoy yo voy Hoy Ella quiere que la caliente Y la toque Quiere que le haga de todo Dame la verde y no te perdono Aquí estoy Esta su tía Y yo sé por qué Quiere sexo y alcohol Mama Me le doy el control Te quito y le doy el control Yo no De hit break Cone JQ Eno Yo no De hit Make your mommy Mandati Valentino Mandati Valentino Chris G El soldado papi La maquinaria Ya nada le preocupa Tiene unas buenas cubas Me da más tarde de la noche Y se pone tu bar Tanto solo en busca de placer Yo la que estremece Niña de esas gatas Adica la noche Dices que sale de su casa Desculta a las doce Dices que le gusta gastar Mucho party a morteriar Oh no Niña de esas gatas Adica la noche Dices que sale de su casa Desculta a las doce Dices que le gusta gastar Mucho party a morteriar Oh no Once y cincuenta y nueve Está casi ready Dieron las doce Se puso la M ready Olorosa con victoria Secret de strawberry Por Blackberry Dice Luigi Guadalaj Me dice que esta noche Va a ser tremenda Que lo que va Es acoger una agenda Me pide y me exige Que su tienda la atienda Y que prenda un creepy Que la sorprenda De linda Que tierna Tiene una joya Entre las piernas Es algo único Sin pelos cúbicos Es especial para mi No para el público Niña de esas gatas Adica la noche Esa es que sale de su casa Después de las doce Esa es que le gusta gastar Mucho party a morteriar Oh no Niña de esas gatas Adica la noche Esa es que sale de su casa Después de las doce Esa es que le gusta gastar Mucho party a morteriar DJ Dead with Prolices Ella se le nota que está caliente Quiere que crezca La zoca por frente Quiere conmigo bailar Que la ponga a fumar Y te espamo de liar Alia se le nota que está caliente Quiere que crezca La zoca por frente Quiere conmigo bailar Que la ponga a fumar Y te espamo de liar En el día tú la ves como una santa Pero por la noche el sexo duro a ella le encanta Si tú la vieras cuando se acercan las doce Se pone loca porque el soldado la rosa Y le digo, hola bebé, ¿cómo estás? ¿qué más pues? Yo tengo una cama que a ti te quita el estrés Es un placer conocerte Y después de conocerte es un placer meterte Quiere cócteles, moteles, marihuana enrolada y papeles Me copias, me lees Ella no quiere un hombre que le pelee Quiere cócteles, moteles, marihuana enrolada en papeles Me copias, me lees Ella no quiere un hombre que le pelee Ella de esas gatas adicta a la noche Esas que sale de su casa después de las doce Esas que le gusta gastar mucho para ir a moteliar Ella de esas gatas adicta a la noche Esas que sale de su casa después de las doce Esas que le gusta gastar mucho para ir a moteliar Oh no Ella se le nota que está caliente Tiene que caer la choca por frente Quiere conmigo bailar Quiere conmigo bailar Quiero pongo a fumar Y después vamos a liar ¡Ay! 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 ¡La verdadera máquina! ¡No me hubo en familia! ¡No me hubo en familia! Recuerda que te veía Puedo notar que te ves diferente Ya no eres aquella niña Que soñabas el modelo Y eres grande y estás ready pa'l rollo Rompiendo el suelo Ready pa'l rollo Soñabas el modelo Y eres grande y estás ready pa'l rollo Rompiendo el suelo Ready pa'l rollo La página Te ves bien Tu figura está de bóster Me encanta verla cuando baila Haciendo el helicóptero Me fantasme ignorando que yo soy Ghostbusters Y yo lucío con mi nueva lorica en el roster Ella le gusta el pescado pero el de Cherry Blossom La piel le huele fresa de ese Johnson & Johnson Ella dice que va a ser historia como Chet Brunson Y que voy a llegar a ser más clásico que la Johnson Yo soy como Austin Power, tengo así en el mode Bonico como los de Caguas, soy criollo Ella cama pero solo cuando yo lo enrocho Yo navegando en el dinero Ustedes tosan en el broncho Rompiendo el suelo Ready pa'l rollo Soñabas el modelo Y eres grande y estás ready pa'l rollo Rompiendo el suelo Ready pa'l rollo Rompiendo el suelo Solo pido que me regales una noche Solo pido que me regales una noche D.J. Edwin Bobby D.J. 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 Edwin Bobby D.J. 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 D.J regales una noche, solo pido que me regales una noche, si te decides. Y eres grande y ya estás ready pa'l duelo, rompiendo el suelo, ready pa'l duelo. Tú soñabas en modelo, y eres grande y ya estás ready pa'l duelo, rompiendo el suelo, ready pa'l duelo. Nuevamente el nuestro a la carretera. Por más que la mires y te quieras acercar, sabes que es peligrosa y te puede embrujar, para ella no hay cura, te lleva a la locura, mejor detente ya. Porque ella quiere conmigo, y con nadie más, aquí no se quiere ni acercar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede viciar Y te sabe que un día se vea, conmigo nada más, el que soy yo de otra manera Como tú llamas, al final yo ya sé lo que trama mamá, ya sé lo que trama mamá Quiero que te cuentes conmigo mientras me bailas, susurrarte algo y por fin de semana Necesito guardarme para mi pana, tú sabes lo que quiero así que te aleja el drama Tú sabes lo que quiero así que te aleja el drama Necesito guardarme para mi pana, para mi, para mi, para mi Solo quiere conmigo, y con nadie más, aquí no se quiere ni acercar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede viciar Solo quiere conmigo, de lunes a domingo Que lo hagamos en Colombia, Chile y el salto a domingo En Puerto Rico y en Miami, tranquila mi mami, golpe a golpe está con Sabia en la acera Duro pa' la carretera, mi baby es una guerrera, te tienes la lego en fuera Y no espera, que haya complicación, si le gustan los billetes de alta denominación Te llevo al cielo, y te revuelco en el cielo, te suelto al pelo Te doce amigas pa' galo, que armamos el party escuchando esta canción Por más que la mires, y te quieras acercar, sabes que es peligrosa y te puede bujar Para ella no hay cura, te lleva a la locura, mejor de donde ya Porque ella quiere conmigo, y con nadie más, a ti no se quiere ni acercar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede viciar No, 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 no J Balvin, man The business No, 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 no Come on